Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis cada semana y cada domingo muchos besitos, en el vídeo de hoy te traigo uno de los vídeos que más me gustan, que más me gustan porque es que estamos justo en la época más feliz para mí, porque es que me encanta decorar de otoño me encanta Halloween y me encanta la Navidad y ya hemos hecho algunos vídeos de decoración de otoño que los tenéis por el canal y hoy adivina, adivina que te traigo, adivina que te traigo por la camiseta podéis adivinar un poquito de que se trae este vídeo y es un super haul de especial Halloween con Shein en colaboración con ello y si no te quieres perder todas las cositas que he pedido para la fiesta de este año 2024 quédate ahí donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Pues bueno chicas, ya habéis visto, la camiseta es lo primero que os enseño me encanta el tejido, no es algodón pero es una textura super buena trae los fantasmitas y las calabazas impresas como pues eso, trae como el dibujito de los fantasmitas y las calabazas impresas y el tejido es muy suave, rosita bebé y manga corta muy fresquito yo me he cogido la talla M para que os hagáis una idea pero bueno, que sepáis y eso, que sepáis que la tenía en Shein os voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información además si me han dado nuevo código de búsqueda o código de descuento del 15% de descuento el último que me hayan dado que funcione os lo voy a poner por pantalla y todos los links a todas las prendas y las cosas de decoración que os voy a enseñar lo voy a dejar linkeado en la cajita de información para que os sea más fácil ir y buscarlo lo primero que os enseño, vamos a empezar por bueno, tengo disfraces, tengo decoración sabéis que todos los años me encanta hacer una fiesta temática Halloween este año le estoy preguntando a la niña si lo quieren más estilo calabaza y cosas así de gatos, brujas, etcétera, etcétera fantasmitas o si quieren temática coco y mexicano con un altar mexicano, con todos banderines de colores que ya algún año cuando vivía en el piso de Armilla hice un año que puse el salón entero que parecía una tasca mexicana totalmente y es que me encanta yo no puedo remediarlo y mis niñas disfrutan mucho y yo, cada vez que mis niñas están más grandes disfrutan más y yo disfruto más de verlas a ellas así que todos ganamos y todos felices lo primero que os enseño, que no sé por qué me ha llegado doble es este cuadro de aquí uno de ellos se lo regalaré a mi hermana y a mis sobrinos para que decoren también su salón pero bueno, que sepáis que vienen así metidos en su bolsa súper bien y es el cuadro que yo lo he pedido así me parece que puedes decorar sin colores tridentes o sea, que encima sea como fino pero decorar de Halloween con cositas como esta viene el cuadro ya montado con su filo de madera y su colgador para que lo tengáis en cuenta y bueno, yo me pedí esto pero había de diferentes frases y diferentes temáticas más colorines, con gatos, con calabazas yo cogí la de la temática del gorrito de la bruja y tú le pones aquí una calabaza de Halloween con su velita, un fantasma, lo que sea al lado y creo que decoras chulísimo así que bueno, todas las decoraciones de Halloween y todo lo veréis por el canal de blog seguramente no creo yo que haga un vídeo específico para este canal pero en el canal de blog sí que veréis si hacemos fiestas, si decoramos, si nos disfrazamos lo suelo grabar todo por allí luego, lo segundo que os enseño es este... es como una lámina yo esto me pensaba que era lámina pero no es cuadro directamente ya para poner y esto es una lámina pero me he equivocado en el tamaño porque lo he pedido súper, súper grande ¿cuánto mide? 40 por 60 pero teníais desde 20 por 30 muchos tamaños pero yo no sé por qué puse ese tamaño y mira, lo veo demasiado grande que de hecho no lo he puesto en la decoración pero me encanta o sea, me encanta está súper bien impreso esto es tela no es... es una tela como plastificada no es papel y esto te dura para... pues ya ves para lo que quieras tú le pones tu marco y tu cristal y es un cuadro precioso y súper bonito yo lo quería poner en la cocina pero mirad es que tiene un tamaño súper grande al final no lo he puesto porque es que me pasé de grande que lo... que lo pedí pero creo que lo voy a pedir en tamaño más pequeñito me gusta mucho, mucho, muchísimo la calidad y todo así que sepáis que también lo tenéis en Shein lo siguiente que os enseño es esta alfombra de 50 por 80 viene así dobladita pero tú ahora lo estiras mira, por aquí viene ah, vale es como la tienda donde compras esto que tienen más productos te echan como un panfletillo de que tienen varios productos y mirad la alfombra es esta es como para la entrada de casa que yo la quiero para eso para la entrada de casa la voy a dejar estirando para que se ponga bien pero no me digáis que no es bonita welcome y todo de calabacita el tamaño ya he dicho 50 por 80 y por detrás trae como goma para que se quede adherido a la... a la loseta o al suelo y no te resbales te puedes limpiar bien los pies y no se mueva así que me parece precioso que mirad que lindo welcome y es bastante, bastante grande para decorar con una corona de Halloween el tapetito y alguna cosilla más y te queda la entrada de casa súper mona luego como no le he pedido a Jimena disfraz a Adriana no vais a ver disfraz porque ella ya tiene uno que le ha pasado su prima y vais de Catrina pues con su tutu su camiseta de huesos y sus flores y tal y a la hermana que no tenía porque Jimena es la que va creciendo y se le va quedando todo pequeño le he pedido dos disfraces de hecho uno he pedido este que es un vestido así negro normal de algodón en rosita todo es de calavera pero con su calabaza rosita porque también luego le piden que vaya a disfrazar al cole o si vamos a algún parque temático que esté tematizado de Halloween o a lo mejor nos vamos no sé lo que haremos este año pero a mí me gusta ir en esa semana o esos últimos 15 días de octubre me gusta ir tematizada y le he pedido a Jimena este vestido 11 años y creo que también va a salir para mí que estaba conjunto mamá y niña sí por aquí lo tengo y digo pues me lo pido igual que Jimena porque yo os digo que Adriana tiene su camiseta y su disfraz con su tutu pues mira el tamaño adulto yo me pedí la talla L y es este de aquí para que no me quedase muy corto y mira me parece graciosísimo para ir las dos pues las dos iguales que nos echaremos la foto y nos pondremos las dos iguales el de mamá y el de la niña a Jimena le he pedido la talla 11 años prefería que le estuviese un pelín más grandecillo que no que le quedase pequeño y le he pedido la talla 11 y este también es para Jimena talla 11 también y yo os digo que es que ella no tenía disfraz que le quedase bueno este año todos le quedaban ya pequeños pero Adriana sí tenía y a ella le he pedido este vestido que ya viene con el tutu la camiseta con los huesos en los brazos pero todo rosa muy pink por aquí con pues ya veis los motivos que bonito y el tutu en la falda viene bien forrada lleva varias capas el forro y una capa de tul negra y una rosa con varias capitas de falda y mirad que mona me parece preciosa luego le pongo su diadema de flores que se las quiero hacer compañera yo compro las rosas y se las pego se las voy haciendo bonitas a mi es que las manualidades me encantan y le hago compañera a la felpa tanto a la pequeña como a la grande para que vayan las dos de catrina bien guapas así que han sido temas disfraces luego he pedido esta manta para el sofá porque esos días vemos películas acorde a la época de okus pokus etc y tenemos muchas mantitas para el sofá pero mirad que cool que es esta por favor esta es de halloween halloween la textura es terciopelo no sé si se aprecia pero es un gustazo y luego mirad el estampado que graciosísimo que trae ojos trae fantasmitas todo muy infantil porque a mi no me gustan los halloween estos de miedo de sangre de miedo no yo tengo niñas pequeñas y además que a mi de hecho mirad la camiseta me gusta temática halloween pero todo muy bebé muy infantil y muy bebé y muy cookie así que me gusta muchísimo y esta la vamos a poner pues en la decoración cuando todo el mes de octubre en cuanto empiece octubre yo empiezo a decorar de halloween y me gusta disfrutarlo ese mes porque luego se pasa la época como muy rápido y entonces me gusta disfrutarlo bien esto me parece que son luces si estos son luces que los pedí las pedí para decorar son luces citas normales si luces normales pero que van con pilas con tres pilas llevan botón y bueno pues eso es como una guirnalda de luces pero con con pilita de botón vale más cosillas que os enseño bueno esta es la joya de la corona creo que lo voy a dejar para el final si vais a tener que esperar porque es que es es que es vamos increíble luego me encontré hay orejas de Mickey de todas las temáticas preciosísimas en Shane pero yo me encontré esta de Coco con Coco ahí la guitarra la calavera sus orejas de purpurina mi Adriana ya ha dicho que esto es paella pero es que digo ay yo me voy a hacer una colección de orejitas de todas las temáticas para cuando vayamos a Disney que queremos ir para la comunión de Jimena que cosa más me la voy a dejar puesta para que se veáis que valen un euro y pico y que tenéis de todas las temáticas en rosa en agua marina este que torna solao hay preciosidades pero este de Coco digo vamos si le hago la temática de Coco me encanta esto lo he cogido para la lámpara porque yo tengo una lámpara de pie en la esquina del salón al lado de la tele y esto era como una falda que tú se la pones al no me sale ahora el nombre pues eso a la lámpara a la parte de arriba de la lámpara mirad le tienes que meter este lazo se lo metes a toda la parte de arriba que lleva agujeritos que es como si fuese pues un así tú se lo metes y lo rizas y se lo echas por encima de la lámpara y lo que es el ponmelo en comentarios por favor ponmelo en comentarios que lo tengo en la punta de la lengua eso que va por encima de la bombilla tú me entiendes ¿no? pues se lo pones por encima y ya se te ve toda la luz de Halloween mirad que estampado tiene que es todo de arañas así muy tenebroso había telas más grandes pero yo cogí esta pequeñita porque la quería exactamente para eso para echárselo a la lámpara y que diese un ambiente así tenebroso así que creo que voy a decorar algunas estancias de Halloween tradicional y luego la fiesta o lo que surja pues lo haremos de coco creo yo creo luego estaban estas figuritas por un euro que son de madera estos de dura para todos los años y mirad que graciosa he pedido ¿veis que es madera? esta de calabaza he pedido esta de fantasmita y he pedido esta de gato un euro veinte un euro veinticinco cada una mirad que cosa más graciosa y lo pone en el mueble lo pone donde tú quieras el fantasma el gato y el creo que había más modelos todavía pero digo bueno con tres con tres ya vamos bien ¿qué más cosas he pedido? a ver ay esto me encantó esto me encantó esto es para la zona del café porque si yo tengo zona del café abajo tengo zona del café arriba y digo esto yo lo tengo que pedir para donde vaya a decorar que cosa más graciosa esto se lo pone así y es café zona del café me parece graciosísimo es todo de madera ¿cómo es esto? por favor ¿cómo es esto? me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta ¿por qué soy tan feliz con esto que vale menos de dos euros? pues yo soy feliz yo con mi oreja y con mi cartel de dos euros soy muy feliz que graciosísimo que esto lo voy a poner yo en Halloween adornando mi zona del café ya lo digo yo para ambientar a las niñas y meternos en todo el rollo y eso seguramente lo ponga en la cocina en la zona del café y como tengo un sofáritu de madera que ya lo habéis visto en los vídeos de decoración he pedido este cojín que es brutal de calidad buena bordadito con las borlas naranja y negra y los esqueletos bailando por favor de 45 por 45 me parece viene todo bordado con hilo la calidad brutal la calidad brutal pues mirad que voy a estar yo muy gracioso todo muy ambientado de Halloween me encanta luego ¿qué más cosas he pedido? he pedido pone 10 piezas estos son globos no los voy a sacar pondré una foto si puedo si lo encuentro 10 globitos de tamaño pequeño que tú lo infla y le pone un palito de estos y luego le regala a los niños en la fiesta pues 10 globos si vienen 10 niños o menos o más globos para todos luego he pedido este telón que no sé exactamente lo que mide pero es de calidad buenísima y os pondré una foto por pantalla es una cara de Catrina y es entero como para decoración de México mexicana de coco pues para poner el fotocall o para hacer el pues eso el el altar ponerle un fondo grande esto es un no lo abro porque es que aunque lo abran no vais a ver el dibujo porque es enorme he pedido ese y he pedido este que este otro diferente pero también es de temática de mexicana de coco y de pues eso este lo voy a abrir un poquito este pone día de muertos creo mirad que bonito ay no que no se ve es que es muy grande yo lo digo que es que aunque lo abra no lo veis día de muertos y viene así como el altarito para poner las fotos las flores todo muy de coco muy de coco y luego tú ya montas tu mesa que quiero poner flores de estas naranjas y quiero poner los banderines y quiero poner muchas cosas y ponerlo todo muy bonito y para terminar que me queda lo que he dicho que es la joya de la corona terminando ya que me queda por enseñar dos cosillas he cogido este camino de mesa que me pareció más mexicano imposible y más precioso de telita había un montón de diferentes modelos y dibujos y tal es una especie de tela de saco tela sí como de fieltro entre fieltro y saco así bastita la plancha con una buena planchada y para camino de mesa en el centro y pones tu fotocoll así con muchos colores ya os estáis imaginando ¿no? y las niñas y yo de Catrina que soy muy chuminera pero me encanta todo esto y para terminar ya sí que sí la joya de la corona que esto va a ser vamos lo vais a ver todo el mes de octubre porque no puede ser más bonito esto creo que era lo más caro de todo que eran unos 8 o 9 euros mira es un fantasma bebé es una taza pero es que eso no es lo mejor eso no es lo mejor es que te trae ay que me muero te trae su te trae su tapa que es un gorro de fantasmita el gorro lo tenía ahí en rosa bebé lo tenía ahí en otro color no sé si amarillo y negro pero digo mira como el fantasma es muy bebé como lo ponga rosa ya va a ser todo muy rosa y digo pues negro para que se vea ahí el toquecillo de Halloween que si luego yo meto un tono así pues que le vaya más digo porque rosa no le va a ir tanto como es esto morir de amor conmigo o no morimos de amor juntas es muy gracioso ya os digo yo que es que soy feliz con poco pues nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que hagáis ya vuestro pedido a Shane para el día del 31 de octubre si tarda más por si tarda menos que os llegue a tiempo que este es el momento de pedir os dejo el código de descuento os lo dejo toda la información y todo lo que yo he pedido el link en la cajita de info por si te ha gustado algo que vayas directo y te peques y te lo compres y que sea igual de feliz que soy yo con mis cuatro cositas y que nada que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que os quiero mucho muchísimo un besazo enorme y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!